¿Qué tal mis brothers? Estamos hoy día preparándonos para el ride de Ica Ha llegado este evento que esperamos tanto Son más de 500 camionetas que están yendo Al desierto de Ica Para este campamento si no somos equipados Vamos a estar 3 días en el desierto Así que hay bastantes cosas que necesitamos Y en el camioneta me van a estar acompañando 3 amigos Que también son creadores de contenido, son fotógrafos Así que van a haber unas fotos muy buenas Van a haber muy buenos videos, también vayan a seguirlos Voy a dejar sus redes a lo largo del video y ahora se los presento también Les presento a Mauricio, este hombre de acá Saca muy buenas fotos también, muy buenos videos Y tiene unos carros bien bonitos acá Nos quieren mostrar tu lindo Evo rápidamente Dejen un comentario si quieren ver este bonito Evo en el canal Y como si fuera poco Y también nos va a estar acompañando Seiji, ahí les dejo su tag Para que puedan chequear su Instagram y Juan Diego también Así que vamos a pasar muy bien Y aquí ya pueden ver todas las cosas que tenemos en el piso Para subirlos a la camioneta Yo creo que si va a entrar Pero va a estar bien justo Y he separado objetos personales Y acá las cosas que vamos a estar llevando De preparación neta de campamento Por lo que quiero agradecer mucho a Equipac Porque nos ha abastecido con todo lo que necesitamos También al Iquimoli y al sistema automotriz Ya que no nos va a faltar nada Sistema automotriz nos ha dado Esta galonera que nos va a servir mucho Estas dos luces de acá que están increíbles Ya van a ver como funcionan También para poder cargar todas las cámaras Y Equipac nos ha dado toda la tienda en verdad Por acá tenemos esta carpa que es alucinante Ya la verán armada Su buena lamparita Coleman Que ilumina un montón Esta carpa que nos va a ayudar Para guardar todas las cosas que tenemos aquí Y por acá tengo lo que va a ser mi cama Ya lo verán armado Y por último los matrax A ver, tenemos que meter todo eso a la camioneta Ah, y la sorpresa final Aquí tengo mi snowboard y un sandboard Así que va a estar bien divertido esto Ahora a llenar la gasolina Debería ser 21 galones como siempre Pero esta vez Vamos a ponerle esto al tanque Que es el limpiador de inyectores Que sacamos del Iquimoli Porque como tenemos una ruta larga Vamos a mantener revoluciones constantes Esto va a funcionar mucho mejor 19 galones Para el tanque lleno Esto lo que hace Es limpiar todo el sistema de inyección del auto Porque los inyectores con el tiempo Cuando tienes gasolina de mala calidad También con la misma suciedad del tanque Etcétera, se van tapando Y eso influye en que consumas más gasolina Y también tiene menos rendimiento del auto Entonces esto es lo que hace Limpiar todos los canales Y hace que el auto esté mucho mejor Bueno gente Estamos ahorita en Pisco Llenando gasolina Porque nos queda un cuarto de tanque Y no queremos llenar mañana Así que aprovechamos ahora Creo que tienen 84, 90 y 95 No confío mucho en el 95 Le voy a poner el Octane Booster Para mejorar la calidad de la gasolina Y que no cascabelee de nada Segunda tanda De 14 galones 325 kilómetros Y nos queda para 136 kilómetros más Vamos Y ya llegamos a Rite Gente Por fin Es gigante Esto es una ciudadela De camionetas y campamentos ¿Qué tal? ¡Qué tal tuñada, bro! ¡Qué bestia! Nosotros recién llegamos en Lima Lo tenemos desierto para rato Estoy extasiado Estoy extasiado Sin zapatos Y encontramos nuestro sitio Con toda la gente Aquí armaron su carpa Los chicos Es una Colman que se abre Súper fácil Tomó 5 minutos Este es nuestro espacio Está bastante expuesto Para que puedan ver la carpa La tremenda carpa Que nos hemos traído Y acá vamos a armar nuestro acampamento Chequeen la carpa Por favor, pasa Pase usted Gracias Frute Entramos a la carpa En primer lugar Puedo estar completamente parado Y tengo como Dos cabezas más Tiene luz propia Chequeen Tiene luz propia Puedo cambiar las luces Tiene hasta Luz nocturna De locos La ventana La ventana Chequeen la ventana Oh no Qué incómodo ¿Qué? ¿Cómo? Solito Acá también tiene ventana Todas las ventanas Tienen este sistema automático Enrollado Acá también ¿Qué tenemos en esta puerta? Es como para Tomar sol Para tomar sol Desayunos Y mosquitos ¿Sales? Oh Tu propia salita No, es increíble Esta carpa Excelente Ahora vamos a comer Y nos despedimos hasta mañana Y esta va a ser mi cama de la noche Súper cómoda Está un poquito mojada Se me cayó cerveza encima Ya la limpiamos Y una vez que esté seca Entra otra vez Bueno gente Es el día siguiente Es nuestro primer día de off-road Aquí en el ride El campamento se comportó espectacular Muy cómodo De verdad Esta cama Estoy bastante feliz Mejor que los colchones convencionales La forrana ya le bajamos las llantas Ahorita está en 12 y 12 Me dicen que eventualmente Tendremos que bajar a 6 Veremos qué tan real es eso Y la gente ya está empilada Ya vamos trepando Y estamos en la ruta más difícil Esa es la ruta de cuatrimotros UTVs Y gente experimentada Yo estoy con un grupo de locos Así que vemos Me meten Pero así va a ser ese camino No hay nada Ya después de un par de subidas Hemos bajado la presión De mi camioneta A 10 adelante Y 8 atrás Estaba muy alta la presión De hecho me estaba quedando tallado Logré subir Pero de hecho bajando Me va a llevar mucho más Estamos haciendo ahorita ¿Es la ruta del Dakar? Es la ruta del Dakar De hace dos años De veritas Buenazo Va a estar heavy La arena está recontra fofa Reconocimiento del terreno Porque esta subida está más difícil El problema que hemos tenido Es que se han apoyado acá Están tapando el pase Y queremos seguir avanzando Porque nos da la hora Y las puertas se van abriendo Conforme que ahora vayamos avanzando Esto es una carrera Pues tienes que cumplir los pases Tienes que cumplir los pases Tienes que ni compresión Constante por acá Y acá En vez de hacer la ruta de la izquierda Que te va a chorrear Tú subes por la derecha ¿Y el tempo de frente y derecha? Un poco más para que veas A la mierda Vas a apuntarle arriba Con la camioneta así Vas a rotarla hacia abajo O sea, fue lateral Lateral Y las rotas Y acá Hay un huecazo con lateral Lo que vas a meter abajo Así como hice yo Te vas a la derecha Mételo a hueco Y destruye, man Ok ¿Ya? No te asustes Velocidad constante Un solo cambio Derecha Más, 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 más Pedal Vení así Izquierda, izquierda 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 Ir Aaaaah Aaaaaah Hahahaha ¡Woo! El día está increíble, las dunas están súper fofas, pero lo hace más divertido, es un reto mayor. Estamos con un equipo que tiene mucho nivel, están abriendo ruta en unos lugares bastante complicados y estoy feliz de poder completarlos. Parece que está muy fofo acá, no es buena idea bajar. No es buena idea bajar. A ver, camina. Chequen lo fofo que está. No todos los días escuchas eso en el desierto, ¿no? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me está quedando sin el hombro. La pista está destruida, pero lo rápido que se sirve. ¡Ah, ya está enfermo! ¡Es includes descargarlo erste. No lorasace mucho. No можем dar Healthy Mansa como un Fitbit video. ¿Quién es? No quieres sacar una simplewanza tú requestas?" El un descargarla enloque es el Direction San Juan donde está le descargar. Usted en aquisiune centre. Con un descargarla. ¿No, espéramos exclusión. Tal vez estén propuesta. Encuentrobe ni un granja ultimek. Porque está la noche de la noche. 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 Como cuando se calienta. Si. Exacto. Como si no pasó nada. Nadie ve nada. Después de estar nuneando muy bien. Dame, dame mierda, manco, 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 que tus seguidores vean que también la cagas. Tenía que rescate con la slinga, nunca se pone la bola de ramolque, jamás. Espérate, Joaquín, retrocede y jala a Sebastián. Miren donde me he quedado, es literalmente el punto más tonto de todo el recorrido. Por un metro me di con tres a contra de una y me quedé atollado. Ustedes no ven nada en verdad, ahorita está demasiado quemado. Por un segundo no tenías llantas. Miren a Sebastián, ya se hundió también jalándome. Está demasiado fofo todo esto acá. Mientras que están reparando en la camioneta, le pido a Jiménez que por favor me den una vuelta en la Jeep. No me subí, ven que tiene el V8 programado y dicen que están andando mucho. Vamos en segunda en la subida y aceleras en segunda. ¿Qué? Buah, eso estaba bien empinado. Así que andando la Jeep. Esta es una de las atollas más locas que hemos visto hasta ahora. Adelante está completamente descolgado y atrás completamente comprimido. Tanto que la gente está chocando al compacto. Estuvo increíble, muy buena adoneada. Todo chévere con la camioneta. Vamos a necesitar lavarla de todas maneras. Muy importante, si están en mucha arena o tierra, saquen su filtro porque con solo golpear un poquito... Miren todo lo que sale. Y si tienen un poco de aire a presión, es buena idea. Me pongo un largo día de duneo. Ahora comienzan las competencias de Ride de Ica. Hay piques, hay arena cross. Y ahorita estamos en la duna maldita. Es una duna muy empinada, bastante larga. Y se trata de ver quién puede subir más. Pero el reto es que no puedes bajar. A donde te quedas, te quedas. Y tienes que esperar a que todos se caen para ver quién llega más lejos. Quiero participar. No llega tiempo para la inscripción. Los equipos ya están bastante establecidos. Pero hay unas camionetas muy interesantes que van a estar trepando. Tenemos la camioneta de Diego Weber, que es una Hilux P8. Y también está la camioneta de Carlunto, que es una Galloper 3UZ. Las dos deben estar andando mucho. Esta Galloper, ahorita en la que estoy, es bastante liviana también. Hay UTBs. Hay gran variedad de carros. Ya, Carlunto. Las ruedas tocan el piso, no el techo. ¿Cómo, cómo? Y entre estas dos acá, P8, ¿un mismo motor? No, no, no. Este es UR. Es una generación siguiente, más moderna. Me encanta que mis dos proyectos se han hecho los más rápidos. Mi camioneta tiene que arruinar. Hay una Tacoma, una montera como la Jaime, UTB. Esa Wrangler de allí es bastante potente. Este versus acá va a estar bueno. Diego Weber contra Carlunto. Ambos V8s Toyota. ¡A Carlunto! ¡Deja todo hasta el embrave! ¡Que se caigan por pedacitos! ¡Desea recoger tu corona! ¡Venga! ¡Desea recoger tu corona! ¡Qué te caigan por pedacitos! ¡Ey, este es el embrave! ¡Adiós, 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 el embrave! ¡No, el embrave! ¡Catése! Carlunto fue el único que logró pasar la duna, gente. Mi proyecto, mi proyecto. Te voy a reclamar. Ahora vamos para la segunda vuelta. Vamos a ver cómo se desarrolla esto aquí. Parece que ya saben qué camino es tomar. Ya la arena tiene más pistas de por dónde ir y por dónde ir o no. Entonces esta cosa puede cambiar. ¡Otra vez, muchachos! ¡Bien trepado, hermano! Parejitos el final. ¡Un fuerte aplauso para todos, señores! ¡Bien! ¡Qué padre! Cómo trepa la camioneta. ¡Qué bestia! Tenemos que hacer un video saliendo con el amión acá a donear o hacer trocha, tú dirás. Para probarla, para que la vean porque esta manquita de acá está armada hasta los dientes. Y esta es una de las cosas más increíbles del fin de semana. Cuando acaba un evento, la gente se mueve. Son cientos de camionetas que se mueven, gente. ¿Cuántas camionetas hemos visto hoy día? 700. Han vido 700 inscritos. Imaginen eso. No solo camionetas, UTV, motos. El Ride Day acá es, de hecho, uno de los eventos más grandes que se hace aquí en Perú. Y ahora sé repetir una vez al año. Así que esperen verme aquí de todas maneras. Haré un mejor trabajo de cubrir todos los eventos que se hacen. Esta vez quería ver de qué se trataba, quería disfrutar, vacilarme un rato. Y ahora que conozco a estos chicos y ya sabemos cómo es la dinámica. Podemos, de hecho, hacer un video mucho mejor para la siguiente vez. Claro. Último día del Ride. Ya estamos de mañana. Hemos desayunado. Por suerte no ha salido el sol porque hay que desarmar todo el campamento y eso con sol es horrible. Eso lo digo por experiencia. Tal vez aprovechamos de ir a sacar unas fotos por ahí. Algún terreno divertido para hacer algo fácil. Me moría de ganas de salir con la sunboard, con el snowboard a pasear a si nos jalaban o algo. Pero tal vez queda para otro día, para otro video más completo que nos enfoquemos solo en eso. El Ride es mucho manejo, gente. En verdad, este evento es para venir a divertirte, venir a manejar. Si es que te gustan las dunas, te gusta la arena, ese es el evento para venir. El campamento ya está prácticamente vacío en comparación a lo que estaba antes para que se den una idea de lo que era. Bueno, gente, el campamento ya fue retirado. Hemos dejado todo limpio. Mucho mejor de lo que lo encontramos. Y de eso se trata. No solo dejar como lo encuentras, sino mejor limpiar los alrededores. Estamos usando el desierto, estamos usando el medio ambiente para divertirnos. Hay que dejarlo mejor de lo que lo encontramos. De hecho, una de las campañas que ha hecho el Ride es limpiar el desierto. Han ido a diferentes playas limpiando todo, quitando la basura. Entonces, de hecho, hay un impacto ecológico beneficioso para todos los eventos que hacemos. Siempre el off-road trata de ayudar por ese lado también. Literal no parece como si hubiésemos acampado. Hemos puesto el parachoque trasero de la Runner por mientras para que la policía no tenga ningún problema. Ya estamos todos empacados, la camioneta toda lista. Un poco de gasolina para la Runner. Queda un cuarto de tanque y tenemos que volver a Lima. Hemos recorrido 182 kilómetros de Duna, básicamente. Y se ha tirado un poco más de medio tanque para que se haya unidad de consumo en Duna. Pero dice que quedan 128 kilómetros. A Lima son 250, entonces hay que asegurarnos. Le pongo gasolina y ya me queda para la semana también. Y bueno, gente, ya llegamos al fin de este viaje donde comenzamos. Y ha sido un viaje increíble, en verdad. Hemos pasado súper bien. Se ha repetido de todas maneras. Vamos a buscar la excusa para salir a dunear. Hacer contenido con el 240 también. Unas buenas fotos y unos buenos videos. Estos locos acá no tienen idea de las fotos que le ha sacado la ForRunner. Ya las estarán viendo en mi Instagram. También pueden ir a seguirlos a sus Instagram. Para que vean las fotos de la Runner y de muchos otros carros más que sacan. Así que estén atentos a ese contenido que sale. Y ya nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen like, un comentario donde quieren que vayamos. Y ahí nos vemos, gente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!